La objeción de conciencia pasó su primer debate en el Congreso. El proyecto de ley propone que no tengan que ir al ejército a aquellos jóvenes que por sus convicciones no quieran empuñar las armas. En el Senado de la República se aprobó en primer debate la propuesta de la senadora Vivian Morales que busca que los jóvenes puedan objetar conciencia para no prestar servicio militar. Con esto se permitiría que al argumentar razones religiosas y filosóficas previamente juramentadas sean pretexto para no ser parte de las filas de las Fuerzas Armadas. Es decir, que de ser aprobado este proyecto los jóvenes que se acojan tendrán que presentar su solicitud ante el Ministerio de Defensa y argumentar sus razones pues le estarían dejando de cumplir con un deber constitucional. La objeción de conciencia no solo aplicaría para el servicio militar también sería aceptada para los temas de medicina y educación. De aprobarse el tema en el Congreso los jóvenes tendrán que pagar un servicio social alternativo para suplir su servicio militar. La Navidad es una época de bonanza para muchas personas incluyendo los ladrones. Por eso la asociación bancaria lanzó una campaña de seguridad financiera para esa época. Oigan bien las recomendaciones para que no le quiten su platica. Asobancaria lanzó la campaña Seguro sin efectivo para promover el uso de medios de pago electrónicos en esta temporada de fin de año. Se busca evitar el fleteo y otras modalidades de robo sobre todo porque muchos trabajadores reciben la prima. La entidad asegura que sin efectivo se elevan los niveles de seguridad y la gente corre menos peligro, que al utilizar canales electrónicos se evita la congestión, que las compras por internet son más fáciles y que no hay necesidad de desplazarse. Finalmente, que los descuentos y ofertas son mayores vía online. El llamado de la asociación de bancos es a utilizar el dinero plástico. Y finalizamos con una buena noticia para la salud. Científicos estadounidenses han hecho una manipulación genética de mosquitos para que al aparearse con aquellos que transmiten la malaria neutralicen su capacidad de inocular el parásito de la enfermedad. Científicos de la Universidad de California confirmaron que crearon en su laboratorio una raza de mosquitos que portan un gen antimalaria. Al parecer, estos insectos modificados no solo son resistentes a la enfermedad, sino que también transmiten genes bloqueantes a través de la reproducción con mosquitos portadores. Los nuevos genes se transmitirán también a las crías. Los expertos afirmaron que se necesitan más pruebas para comprobar el éxito de la iniciativa, que de ser eficaz contribuiría a eliminar la capacidad de los insectos para transmitir la enfermedad a los humanos. Cada año ocurren entre 300 y 500 millones de casos de malaria, la enfermedad que mata cada año alrededor de medio millón de personas de las cuales el 80% son niños africanos menores de 5 años.